... del principio de Morelia, a mí me gusta para campeones, para mí, el Soluca, a mí me gusta disfrutador, y bueno, pues el Monterrey, a mí se lo merece, ¿por qué no?, su gran afición y la regla, ya había los tigres, los rayados, eso es una gran afición y bueno, pues también se vería este campeonato, hasta ahorita se presiona, muy, muy famoso, por ser un, cualquier cosa que se puede pasar en el Soluca, tanto sobre el Soluca y los se han ido metiendo por el Soluca y Morelia, nada está distinto, absolutamente nada, con puesta final o Monterrey, Monterrey contra Morelia, con la puesta nacional o con luca y su presión, cándale, mi papel, mira, ya está cayendo aquí, mira, las palestitas ya, el peligro se va para allá ni que la humanidad, que una palabra muy importante que vive, ¿ya se está esperando al llegar a las peregrinas de los talleras? Sí. Para saber quiénes son los dos finalistas, para ponerle, por ejemplo, y ahora ponerme en Gracias por ver el video